PIKACHU Voy a hacer exactamente lo mismo, para que vean que, a ver si fue un fail o un fail, de hecho estoy filmando Pues bueno, ya, vamos a verlo Creo que vamos a empezar por lo más fácil, que rindiendose amigos, no hagan esto, porque, ay, se me perdió mi soporte, o sea, ay, el triple que yo tenía para sostener la cámara que yo utilizo Se me perdió amigos, lastimosamente, pero bueno, ahora, ay mierda, por qué me abrí tanto, bueno, esta va, esta va a estar, es que, ay, bueno, va a ser un vampiro Voy a intentar no cagarla, porque me da un poco de asco Ay amigos, este tipo de proyectos me inquietan, entonces bueno, de hecho aquí tengo mis furbies, que ahorita se las enseño, entonces quiero ver Voy a empezar, voy a empezar haciendo una carita, como, ay, ay mierda, estoy fracasando, bueno, ya no importa Va a ser esto algo hermoso, va a ser un arte hermoso Ay Si se oyen gritos, es Ángel y su amigo, que ahorita voy a grabar un video con él, bueno, tal vez Y, ay, es que, esto que, vean, ya tiene un tubérculo o algo así, entonces no Bueno, voy a hacer el otro ojo Como, así No mames, esto ya parece, yo que sé, Betty Crocker, la muerte, yo que sé Me siento muy inspirado, amigos No, 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 no Por qué fracaso, Dios, ayúdame Amigos, quiero no fracasar, pero es que... Es un fracaso, yo no se lo recomiendo que hacer, porque se van a desesperar bastante Qué mierda de... Ay Amigos, no estoy viendo la cámara, entonces espero que se vea bien Entonces... ¡Ah! ¿Por qué me quedó horrible? Ya, se puede arreglar Tiene una hermosa boca Mi... Juanín, hay que ponerle Juanín Es que va ni toda Si se ve padre, pero... No como debería quedar O sea, sí se ve como... Padrito, pero no tanto Ok Va quedando... Es que no sé si va quedando bien o no sé Le quiero hacer la boca profunda Entonces, bueno Entonces, aquí lo voy a hacer como... Aquí lo voy a hacer como una corbatita O algo así Entonces, lo voy a empezar a hacer así Ok Amigos Quiero que sepan que estos proyectos... Esto... Esto lo grabé hace un mes Entonces, hasta ahorita lo estoy subiendo Parece un seno Ok Va a tener unos senos A ver, vean esto O sea... Es que... No puede ser, a ver... Tanto que quiero Te lo juro, tanto que quiero Ay... Ay... Tiene tus senos Es que... Que... Hay mucha luz, ¿verdad? Ahí están sus senos Su carita O sea, sí que sí está quedando bonito Y ahí su... Herida de... Mordura Ahora tiene unos senos Que... Bueno, le voy a hacer aquí como... Le quiero hacer mi cerebro Me estoy súper emocionando A ver, vamos a hacerle su cerebro Entonces... A ver, ¿de qué le pongo? O sea... Ay... Sinceramente creo que le voy a tener que hacer así como... Mocharle aquí tantito para que... Sea como profundo y... Tenga profundidad y eso Entonces, para hacerle su cerebrito No... Me estoy comiendo los restos de platano, amigos Entonces, bueno... Si se llega a romper en algún momento mi arte, me vale... Amigos, es que ya no puedo vivir así, o sea... ¡No! ¡No! ¡Se está rompiendo! ¡No! Te puedes arreglar Te puedes arreglar, bebé ¡Ah! ¡Ah! Amigos, se me acaba de romper una mierda, entonces... ¡Ah! Ya, es un fracaso A ver, bebé ¡No! ¿Por qué fracaso? ¿Por qué? Ok, voy bien Ok, ahora le voy a hacer como los dos hemisferios En el... Y los dos hemisferios Queda bien feo A ver... Un hemisferio norte Ok, parece un pene ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! Mi mamá me dijo... No desperdicie dos plátanos Ahí va su pendejo A desperdiciar los plátanos Es que todo este proyecto lo vi en muchas redes sociales y dije... ¡Ah! ¡Es que ven! O sea, ya parece un pene O sea... ¡Ah! Es que aquí le voy a hacer como sus hondiduras de... De... De pitoso ¡Guacho! ¡Ay! De cerebro amigos, entonces... De cerebro hay que decirle cerebrescos ¡Ay! ¡No puedo! ¡Mierda! ¿Por qué? Ya como salgan, o sea... Me vale... O sea... Ya como salgan, no me importa de todo Creo que sí está quedando como cerebrito Creo que... Sí está quedando como cerebrito Para ir como... Como... Ya me emocioné Quedó así Ok, no quedó tan... Bien Quedó feo O sea... Vean esto Ok, creo que voy a hacer un segundo intento Porque esto es como una porquería asquerosa Entonces... No estoy seguro si voy a hacer otro Amigo, ¿qué asquerosa es el proyecto? O sea... Bueno... Si... Si pones una carita... Con su cerebrito... Voy a hacer otro Entonces... Me voy a ayudar a ver una foto A ver... ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Aaaah! Que por cierto... Yo que mi contracción ya se la sabe... Ahora... Amigos, por cierto, estoy llamando con mi teléfono Porque se le acabó la batería A mi cámara Les quiero No, las fotos Ustedes pueden Me arrepentir, yo quiero hacer este ¿Vale? Pues es este ¡Ay, tengo tantas ideas! Amigos, ya me decidí Y voy a hacer a Rafa Polián Que precioso Amigos, entonces Quiero hacer este ¿Qué? ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¿No ganan esto? ¿Por qué voy a hacer este? Oigan, amigos, se me acaba de ocurrir una idea De que lo pruebo Yo creo que le voy a cortar el pene Tengo que ver Tengo que ver ¿Qué es asqueroso? ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? No lo entiendo en su boca Está chido Está chido Ok A ver las Las boobies Sin pechos Sin pechos Amigos Voy a continuar ordenando la grabación Ahora Amigos, si me olvido de grabar Lo voy a volver a intentar Pero Acabo de llegar a alguien ahorita se va a preguntar Eman se dice saluda A ver A ver Estoy aquí Esto es un plátano Y lo que tenemos que hacer es hacer una carita Ahorita te voy a mostrar una foto O sea que te estoy burlando de mi Si Ok Ok Ya Ya Ok ya Vamos Tenemos que dibujar esta cara Aquí en un plátano Y está jugando a nadie que yo Me comí un pene cuando Bueno Si Bueno ya Vamos a No 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 Esta es Ya que tenemos que replicar Entonces Vamos a ir viendo No se como Esto lo voy a poner en cámara rápida Entonces No se Porque Va a ser muy Como muy Aburrido Amigo yo acabo de mostrarte y así quedo A ver No se creen ¿No? Es una falda Que nunca me gusta La tina Pero ¿Por qué te lo voy a ir a buscar? Que es que Es que No se va a caer 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 No se ve 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 a caer que precioso ahí tiene unos senos que me quedan deformes la verdad, ahí tiene un pene muy lindo y bueno pues, ahorita vamos a la prueba de comer no, lo odio amigos ya es la hora de la prueba ¿te lo van a tragar? mira pelos ya, cómetelo ni siquiera lo comiste es que no me gusta a ver si hago esto es por ustedes si ya está viendo si se ve malo si 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 si